La marina estadounidense ha desvelado el enfrentamiento que se produjo en el mar de China oriental entre buques de guerra chinos y un crucero de Estados Unidos al que intentaron detener en aguas internacionales. Un buque de guerra chino trató de detener a un crucero de misiles estadounidense en aguas internacionales, provocando una tensión que hubiera podido desembocar en un enfrentamiento bélico, según fuentes militares estadounidenses. El crucero de misiles guiados Coupens, que recientemente tomó parte en las operaciones de socorro en las Filipinas, se enfrentó a los buques de guerra chinos en el mar de China meridional, cerca del portaaviones Liaoning chino, según un oficial de la marina estadounidense citado por The Washington Times. El 5 de diciembre, operando legalmente en aguas internacionales en el mar de China oriental meridional, el Coupens y un buque de guerra del Ejército Popular de Liberación, chino, tuvieron un encuentro que requirió proceder a maniobras para evitar una colisión, señaló el oficial. Según los funcionarios, el incidente se produjo después de que un buque chino enviara una advertencia y ordenara detenerse al Coupens. El crucero siguió su curso y se negó a cumplir la orden porque estaba operando en aguas internacionales. Entonces un buque de desembarco chino navegó enfrente de Coupens y se detuvo, obligando a la nave estadounidense a cambiar abruptamente el rumbo, hecho que, según los oficiales estadounidenses, fue una maniobra peligrosa.